¡Qué buena gana! ¡Qué buena gana! Si ella quisiera, la hiciera feliz Ay, si mi Dios me la concediera Nunca en la vida la hiciera sufrir Música Ando borracho de sentimientos Nadie en el mundo sabe por qué Solo mi Dios sabe lo que siento Lo que he sufrido por esa mujer Pero, oye, amigo, no sentiste Tome el consejo que ella le doy No se apasione mucho con ella Antes si puede busque nuevo amor